Jesús González Garay, no justifiquen la perversión y pedofilia de Porfirio Díaz, romantizando una carta. Después van a romantizar lo que escribió Sergio Sarmiento, que no ve problemas con amoríos o relaciones con menores. ¿Qué escribió Sergio Sarmiento? No sé. Pues no, yo tampoco. Estás muteado, Alejandro. Es que no era pedofilia. En esa época así se casaban. En esa edad se casaban las mujeres. Mario. Se casaban con quien decían sus papás, que podía ser alguien muy grande. Todavía en esta época se da. Sí, claro. ¿Y cuál es la problema? Todavía. La diferencia es que hoy ya las mujeres recuperaron, rescataron y reivindicaron una serie de derechos que antes no tenían. Ahora, a pesar de que existe, de hecho, no sé, sobre todo en poblaciones serranas, quizá en pueblos indígenas, esta idea de que a la niña prácticamente se le puede incluso vender, lo cual está muy penado por la ley y hoy perseguido. En el caso de Porfirio Díaz, por ejemplo, hay que entenderlo en ese contexto. Es siglo XIX, estamos hablando de 1860, con la sobrina no hubo ningún impedimento ni siquiera de la iglesia. Vamos, porque al final la iglesia también lo aceptó, obviamente por razones políticas. Pero para entender eso hay que ponerse en ese contexto. Si tratamos de interpretar la historia con los valores del 2021, es un fracaso, porque todos serían unos criminales, asesinos, dictadores, tiranos y demás. ¿Quién fue Butragueño que a los ochenta y tantos iba a casar con su secretaria de 50? No, no fue Butragueño, fue otro futbolista español muy famoso, pero no, este... Ni modo que la... Era un ídolo de los sesenta. Sí, sí. Con apellido italiano, como se llama. Ese, sí. Argentino en realidad, sí, ahorita me acuerdo. Pues ni modo que la mujer de 50 haya caído en las garras de este satánico ochentero, Liliana. Ay, hay que ver que muchos matrimonios eran por conveniencia, ¿no? Era, o es otra vez, eran matrimonios por conveniencia, en donde era para arreglar fortunas, para sacar a familias de la quiebra, para arreglar a veces hasta asuntos de Estado y en poblaciones ya más sencillas, porque era la forma de que la familia sobreviviera. La sacaran de la pobreza o por lo menos uno de los elementos se salvara de vivir en la miseria. Por eso se hacían este tipo de matrimonios. Qué cosa, que como lo dice Alejandro, que ahorita ya en el contexto actual es algo que está siendo ya un problema incluso a nivel internacional que se quiere manejar, de evitar ese tipo de matrimonios entre niñas y hombres adultos, aunque tengan la aprobación de la familia, sino que ya se elimina esa forma de hacer esos enlaces matrimoniales. ¿Por qué? Porque pues van contra natura, ¿no? O sea, nada más adecuadas. Ya ahorita así se ve. Recuerda que tenía 17 años, no era una niña. Bueno, pero además nunca va a cambiar, porque una mujer joven puede sentirse seducida y enamorada por un hombre de 40. ¿Y cómo evitas que se enamoren? O sea, ya el hecho de lo que yo creo que sí ya se, ya disminuyó, no sé si desapareció, el hecho de que te casas para que heredes la fortuna del rancho y me saques de pobre, yo creo que eso ya. Uy, me ríe, me carcajeo de ustedes, Dora, Alejandro, que dicen que se penaliza. O sea, hoy se siguen vendiendo a las mujeres en ciertas zonas, me consta, Oaxaca y Chiapas. Ah, sí, sí, sí. Va uno y paga y escoge una esposa, se le paga a la familia y te traes a tu mujer. Sí, en las localidades así cerradas se siguen dando cosas. Ningún problema, todo se hace con legalidad. Es decir, la familia está conforme, la mujer acepta su destino, el hombre cierra su transacción. Es menor de edad, aunque la familia diga. Y como los registros aceptan esa unión, no pasan, no los llevan al bote. Se acepta, me consta, nosotros estuvimos cerca de un caso cercano de una mujer que ya adulta nos platicó que así llegó a la Ciudad de México. La fueron a comprar un señor que a la larga ella dijo, me trató muy bien y me cambió la vida y ahora él murió. Ella heredó su dinero, lo que haya sido poco o mucho, y era una mujer satisfecha con su vida, que pareciera trágica, pero que no, que ella le vio y le sacó mucho jugo, Dora. Yo creo que más que hablar de, quisiera por fusionar las familias en cierto estatus económico, no hay que olvidar que los usos y costumbres en los pueblos se sostienen y se mantienen. Y es el marco cultural en el que se desenvuelve y económico. Por otro lado, no solamente es en México, es una práctica que con el avanzar del tiempo se ha ido modernizando y podemos encontrar a muchísimas mujeres coreanas casadas con norteamericanos que llegan a ese tipo de convenio para que ellas tengan la nacionalidad y su familia quede parada y protegida en Corea. Y bueno, ya más actualizados están los sugar study, ¿no? Finalmente es otra forma también oficial, no aprobada, pero de seguir comercializando a una mujer joven con un hombre mayor. Adela, Adela, Dora, lo estás viendo desde la visión, porque ahora también hay las cugars que le llaman. Claro, claro. Que igual que los hombres compran mujeres, ellas compran hombres y van a Cuba a comprarse un marido. Y nos remitimos a lo que hablábamos anteriormente, de que la mujer en un momento, dadas las oportunidades que ha tenido de trabajo, escuela y demás, ha llegado a un nivel, si no competitivo, si imitativo del hombre. Y de la misma manera que el hombre puede adquirir a una mujer joven, una mujer madura puede adquirir a un hombre mayor. Solo se necesita una condición, dinero. Esa pequeña diferencia. Irma Montoya León. Buenos días a todos. Igual mi esposo y yo tenemos 20 años de diferencia. Yo tengo 45 y él 65. Javier Gómez Islas. El jugador argentino naturalizado español era Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano, claro. Saludos a todos, en especial a mi admirada doctora Dora. Gracias. Gracias. Ahí lo que causó indignación fue la reacción de los familiares de Di Stéfano, porque Di Stéfano es muy rico y se casa ya en esta última etapa de su vida y la herencia, pues, le salen alitas y se va volando. Los hijos, o lo que tiene por hijos, ese hombre, lo acusaron de no tener... De estar senil. Senil, de no tener conciencia, que su mente estaba en otro lado. Y así lo llevaron a juicio con tal de quedarse con los dineros y quitarle el placer de la noche de bodas.